Mateo y el cine Una historia de empeño, perseverancia y trabajo en equipo Desde muy pequeño, Mateo comenzó a dibujar Se pasaba todo el día dibujando Una vez que empezaba, no había forma de frenar Mi mamá me dijo que dibujar le hace bien Pues así se siente más tranquilo Hay veces que Mateo vive solo en su mundo Parece que vive dentro de sus dibujos Mateo, Mateo, Mateo Un día mi papá trajo a casa una película Nos contó que podíamos hacer una película Con todos los dibujos de Mateo Mateo comprendió cómo es que se construye el cine Y la creatividad le llegó sin avisar Todos ayudamos a construir su idea Mateo se sintió apoyado por nosotros Y cuando por fin vio su película Fue muy feliz Mateo se sintió apoyado por nosotros Y cuando por fin vio su película